Amigos, amigos, arácnidos del multiverso, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí en Rock Show, porque vamos a conseguir muchas, muchas, muchas figuras de Spider-Man. Ya, güey, ya deja de estar grabando, cada ocho días grabando Spider-Man en el Rock Show, güey. Bueno, aquí tenemos algunos, unos fans que... Güey, tú ni sabes estas cosas. Bueno, unos fans que nos encontramos. No, 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 cuáles fans, aquí no somos fans, cada ocho días vienen a grabar de Spider-Man. Ya está bien choteado, hay Marvel. Oye, Star Wars, y yo no soy rompecabezas, hijo. Home from Comic, ponte a leer, ni siquiera sabes quién es. Pero yo sí soy fan número uno de Spider-Man. A ver, ¿cómo se llama? Spider-Man. Es Venom Spider-Man. No, no, tú ni siquiera sabes, no tienes ni idea. Un pequeño fan que nos acaba de saludar. No, 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 tú no sabes. ¡Oh, el cielo, miren! Es Christopher. ¡Oh, oh! ¡Eso, graba, eso, graba, eso! Bueno, estamos dejándonos con un acontecimiento increíble. Venga, todos pónganse, pónganse, pónganse. Esta es la miniatura del video y miren lo que está pasando. ¡A la miniatura del video y miren lo que está pasando! ¡A la miniatura del video y miren lo que está pasando! Los mundos resplandecen a mi alrededor, alrededor y volar. Destellos brillan en las nubes y fin. Con libertad se desplazaron el cielo azul, el cielo azul. La verdad fluye a un golpe de pronto en fin. Y con ese revendedor hiciera una erupción. ¡Wow! Realmente eres un revendedor muy fuerte. ¡Huevos, tío Pixel! Yo puedo revender lo que yo quiera. Mis contactos en las tiendas me hacen todavía más fuerte. Y ni siquiera has visto mi última transformación. Creo que en otras circunstancias disfrutaría mucho pelear contigo. Pero si algo me define es que soy generoso. Tal vez pueda hacerte un pequeño descuento. Por cierto, recuerda que con el código tío Pixel tienes 10% de descuento en Imperial Toys. ¡Ah! ¡Bájale de nuevo! ¡Bájale de nuevo! ¡Bájale de nuevo! ¡Bájale de nuevo! ¡Me está agarrando una boobie! ¡No! ¡Aguanten! Tengo que derrotarlo. ¡No! ¡Corre! ¡Hinche marica! ¡No te muevas! ¿Qué no ves que te voy a matar? ¡Maldito pedazo de basura! ¡Ah! 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 ¡Ya basta, revendedor! ¡Ah! ¡Tío Pixel! ¡No, Sam! Coleccionistas de todo el mundo. Por favor. Necesito un poco de su ayuda. ¡Levanten las manos! Y mándenme un poco de su energía. Claro que sí, Tío Pixel. Desde Bogotá te mando toda mi energía para derrotar a esos revendedores. ¡Levanten las manos! ¡Mándenme un poco de su energía! ¡Yo te puedo dar mi energía, Tío Pixel! ¡Vamos! ¡Yo sé que pueden! ¡Claro, Tío Pixel! ¡Toma mi energía para derrotar a esos revendedores! ¡Levanten las manos! ¡Mándenme un poco de su energía! ¡Sí, así es! ¡Sólo falta un poquito! ¡Wow! ¡Esto es suficiente! ¡Y gracias a todos! ¡Ahora pagarás por todos! ¡Oh, maldición! Y ahora sí, señores, vamos a darle a esta increíble cacería de Dragon Ball. Y llegamos a uno de los mejores lugares que muchos de ustedes me estuvieron recomendando. Este increíble puesto se llama Willy Toys. Y de hecho, aquí nos acaban de pasar su contacto. Por si en algún momento de lo que estemos viendo les llama la atención, pues por ahí los pueden contactar. Y me imagino que también les pueden hacer envíos. Porque vean nada más toda la evolución de figuras que tenemos aquí desde Dragon Stars. Tenemos figuras, tenemos algunas figuras más clásicas. Algunas de importación. No, señores, aquí nos vamos a dar un completo atascón de aquellos. Y es que también estamos viendo ahí la opción de llevarnos alguna figura. Porque el día de hoy vamos a hacer que esa colección de Dragon Ball vaya creciendo de a poco a poco. Y hay algunas figuras que me están echando ojitos. No me veas, por favor, Goku Super Saiyan Fase 4. Porque vamos a entrar en grandes problemas. Así que, ¿qué les parece? No sé, está bastante complicado. Porque en ese momento dices, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde inicia el camino de la serpiente? Es desde acá, es desde acá. Nos llevamos todo, vemos todo. No sé, señores, es una gran crisis existencial. Pero vámonos por lo poco a poco, vámonos por lo más sencillo. Y de Dragon Stars, que son figuras que poco a poco han ido tomando un gran impacto aquí en el mercado. Es una propuesta más cercana a lo que hemos tenido en figuras articuladas. Ya que el siguiente nivel podríamos decir que son los figuras. Pero las Dragon Stars, de verdad, no le quitan nada a esas figuras. Vean aquí a Nappa, está padrísimo. Y tenemos a este Vegeta todavía aquí con su armadura de combate. Que de hecho, por algún tiempo he querido buscar algunas de esas figuras. Pero no he tenido todavía una idea de cuál figura podría comprar. Y es que en su momento recuerdo que yo les había dicho una vez que más me llamaba la atención. Era este Gohan. Que este ya es la segunda transformación. Y está padrísimo. Es algo icónico. Yo creo que recordamos bastante bien. Ese momento cuando Gohan nos suelta el grito. Creo que lo que lo hace más épico es el doblaje. Yo recuerdo perfectamente cuando estaba viendo la serie. En ese momento cuando Gohan suelta el grito. No, a todos se nos puso la piel chinita. Y seguramente estamos completamente de acuerdo que esta figura es Lehen. Esperen tantito. Daria. Así es. Lo sé, señores. Lo sé. Esta figura está bastante icónica. Y tenemos bastantes propuestas. Tenemos a Krillin. Que principalmente vemos a los personajes más impactantes. Vean aquí a Goten Super Saiyan fase 3. Ese está buenísimo. Vean nada más la articulación. Los detalles. Ahí el cabello. Y lo que me gusta mucho de esas figuras. Es que a pesar de que son figuras básicas en su precio. Que no rondan más allá de los 30 dólares. Pues nos incluye un intercambio de manos. Algunos tienen ligeros accesorios. Por ejemplo, vean aquí. A Yanenba tiene su espada. Y en algunas figuras tenemos este agregado buff. Por ejemplo, vean aquí a Vegeta. Nosotros podemos armar la figura de Shenlong. Lo cual pues me parece un gran detalle. Un gran agregado. Uy, vean aquí a Gohan Super Saiyan. Nosotros creo que podemos aquí armar la buff de Broly. Ese está buenísimo. Aunque ligeramente este Goku Ultra Instinto. No sé. Se ve raro ahí como que la mirada no me convence del todo. Como que me queda echar pleito. Pero pues igual, está bastante interesante. Freezer también es una gran figura. Y creo que es un gran personaje. Que principalmente yo creo que al momento de nosotros elegir una figura que queremos tener en la colección. Una de las primeras cosas que tenemos que basarnos es por qué es nuestro personaje favorito. Por qué me gusta. Por qué quiero tener esa pieza. Y creo que para mí ese ha sido el detonante básico de por qué quiero comprar quizá alguna figura de Dragon Ball. Y por ello hasta el momento creo que me voy a centrar completamente en todas las transformaciones de Goku. Ya lo mencionamos. Ya tenemos ahí el Super Saiyan Fase 1. Tenemos a Super Saiyan Fase 3. Nos falta el normal y pues obviamente nos faltaría el Super Saiyan Fase 4 que ahora sí. Ahora sí nos metemos en materia dura. Que aquí tenemos justo una de las figuras que les he dicho. No señores, esta la quiero tener en mis manos. Y es que acaba de salir hace poco. Actualmente sí se cotiza bastante en el mercado. Por favor, a pesar de que ya no sea canon en estos momentos GT. Creo que todos nos quedamos encantados con esta transformación. Vean ahí el intercambio de rostros. Tenemos el intercambio de manos. Y ahora sí, de lleno vamos a ver la figura. Porque justo aquí la tenemos. Casi, casi para decir por favor no antojen. Y es que vean nada más este tremendo mono. Aquí sí podemos aplicarlo literal un tremendo mono. De hecho, ahí tenemos su colita de Goku. Y es que Figuarts sí nos tiene bien consentidos con este tipo de piezas. Vean nada más el modelado del rostro. Las expresiones, el detalle del cabello. Y también hay ligeramente como la textura de la piel del traje de Goku. Uf, no, no señores. Esta figura me tiene encantado. Tristemente no la tienen a venta. Esta es de pura exhibición. Y vean nada más. Lo que me encanta de Figuarts es la articulación. Porque tiene increíbles detalles. Por eso hay muchos animadores en el stop motion. Que se aventuran justamente a comprar esas figuras y animarlas. Pero vean nada más. Aquí la colita. Yo creo que esos son los mejores detalles que me terminan encantando. No te preocupes Goku. Tranquilo, tranquilo bro. No te me agüites. La voy a ahorrar. Le voy a meter todos los días 5 pesitos al cochinito. Y créeme que en un día de estos te voy a comprar. Pero tristemente hoy no va a ser. Si te me sales un poco el presupuesto. Y además no está disponible. Eso es lo más triste. Vamos a dejarla aquí con todo y su cajita. Y otra de las figuras increíbles de esta línea de Figuarts es Cooler. Vean nada más. Esto de escala y de tamaño está tremendo. Y es que vean nada más los detalles. Vemos que la cola tiene dos puntos de articulación. Eso está brutal, eh señores. Está bastante brutal. Y además la articulación y la imponencia de la figura está muy buena. Vean nada más. Si le saca como un cuerpo, medio cuerpo más o menos a una figura promedio de Dragon Ball. Esta vamos a dejarla aquí tantito. Porque de hecho aquí tenemos su caja y todos los intercambios de manos. Que pues también está ahí un poquito cariñosa. Uy, vean nada más. No, no, no señores. Para los fanáticos de Dragon Ball. Esta sí no puede faltar ahí en la colección. Y también otra de las que me ha llamado mucho la atención. Pero me dicen que está ya algo cotizada al día de hoy. Es este Goku que justo lo vimos en esa pelea con Freezer cuando se transforma por primera vez en Super Saiyajin fase 1. Que justo lo tenemos aquí. Creo que esa es la mejor parte que tenemos de las figuras justo para estarlas manoseando. Y así nos pueden susurrar al oído. Vamos insecto, llévame a tu colección. No, no, no. Este Goku para mí sería el definitivo. Vean nada más, señores. No sé por qué. Es algo raro que me pasaba mucho cuando estaba pequeño. Pero me encantaba cuando Goku terminaba así todo destruido con la ropa desgarrada. Nos dejaba muy en claro que sí se había agarrado unos buenos guamazos. Y es que vean nada más. Esta figura por el simple hecho de traer como el traje destruido tenemos aún más detalles. Vean ahí las sombras en los músculos. Que eso casi no lo vemos en ese tipo de figuras. Ahí en el pantalón vean nada más esos detalles. No, no, no. Y el rostro. Yo creo que el rostro también es una de las mejores partes. Esta ya tiene sus años. Si no me equivoco. Me acaban de comentar que sí ya tiene tiempo. Y vean ahí toda la parte de detalles. Los acabados. No, la articulación. No, no, señores. Esta figura sí la quiero conseguir en algún momento. Solo espero, confío. Le vamos a regresar ahí al buen Penny. Igual es que la encontremos a un buen presto y la encontremos. Sobre todo lo más importante, la encontremos. Porque en este tiempo que sí me he aventurado a buscar algunas figuras que me llaman la atención. Pues nunca me he encontrado con esta pieza. Entonces, pues ahí está. Tú también, Goku. No te maguites. En algún momento te voy a llevar a la colección. Así que mientras, pues te dejamos por acá. Y por último, vamos a revisar otra figura de figuras. Esta va a ser la última. Porque vamos a darle un poquito de variedad a todas las líneas. Y es que este Picoro, afortunadamente todavía lo podemos encontrar en el mercado. Es una figura más reciente. Entonces, creo que vale la oportunidad checarla. Porque es una pieza que más probablemente la podamos llegar a encontrar. Y es que también hay que tomar en cuenta que Picoro se convirtió. Hay muchos que dicen que lo nerfearon. Pero creo que Picoro se ganó el corazón de todos. Pasó de ser un antagonista a uno de los héroes más importantes de Dragon Ball. Y creo que lo más relevante, pues, es esa parte como de padre protector que tuvo con Gohan. Que a todos nosotros, pues, nos terminó ahí encantando. Y sobre todo en Dragon Ball GT. En el momento que se sacrifica y le dice a Gohan, hijo, wow, no, no, no. A todos nos partió el corazón. Y ahora sí, su figura está bastante bestial. Y es que vean nada más, señores. Al señor Picoro. Uno de los detalles que más me fascinó es la articulación de la capa. Porque nosotros la podemos estar moviendo, articulando. Para darle como estos efectos clásicos de Dragon Ball. Cuando vuelan, cuando tienen estas dinámicas de pelea. Y ese detalle creo que es una de las pocas cosas que hemos visto en este tipo de figuras. Vean nada más el modelado del rostro del señor Picoro. Y los detalles aquí de su capa también están bastante buenos. La articulación creo que sabemos perfectamente que son figuras. Así que no hay muchos detalles que reparar. Y vean ahí los brazos, vean esos musculotes del señor Picoro. No, no, no. Ni quien se quiera meter ahí con el buen señor Picoro. Está buenísima la figura. Ahora yo creo que esta pues tenemos toda la oportunidad de encontrarla un poco más accesible. Así que si en algún momento la encontramos. Créanme, no nos vamos a arrepentir. Y la vamos a llevar a la colección. Y de hecho nos comentan que el señor Picoro lo podemos encontrar en Amazon por 1500 pesitos. Así que señores, pues ahí está el buen dato para que no gasten de más. Y les llegue directamente a su casita. Y ahora sí, vean nada más. Ya nos íbamos y terminamos viendo a este Gogeta Super Saiyan Fase Dios. Este está buenísimo. Ya sabemos que también este personaje pues es uno de los favoritos por los fanáticos. Y vemos que también está bastante buena aquí la parte del cuerpo. El modelado, los detalles, la pintura. Pero definitivamente, ah señores, yo estoy ahí con el Super Saiyan Fase 4. Y también con este Super Saiyan Fase 1. Esos para mí son ahorita como que ese gusanito que tenemos ahí en la cabeza. Que no me va a dejar dormir. Y va a ser como ese capítulo de Malcolm donde le dice. Luis, si no me compras te vas a morir. Así que, ni modo. Ahorrarle porque si no, pues ya sabemos las consecuencias. Y ahora sí, ya por último señores. Ya despidiendo porque si no, el tiempo se nos va. Tenemos la línea clásica de Dragon Ball. Esas figuras un poco más vintage ya de algunos años. Que pues obviamente aquí no me tocaron. Pues yo todavía era un bebé así como este Goku. Todavía ni siquiera sabía contar. Ni siquiera me imaginaba que iba a tener una vida llena de vicios con los monos. Pero es muy importante conocer esas figuras. Porque gracias a esas figuras clásicas. Gracias a esas propuestas. Pues hoy en día tenemos figuras como Dragon Stars. Como Figuras. Ya que esas son las precursoras de que mucha parte del fanatismo de Dragon Ball. Pues se fue encaminando un poco más a los coleccionables. Y también me comentaban que tenemos algunas figuras que estas son directamente importadas de Japón. Que pues lo curioso aquí es que son como huevitos Kinder. Vamos a agarrar aquí a este Bardock. Este es Bardock señores. Wow, no sabía que Bardock se transformaba en Super Saiyan fase 3. Pero lo curioso es que ya saben que Japón hay esas maquinitas como dispensadoras de un buen de cosas. Y justo esas figuritas pues nos salen ahí en unos huevitos tipo Kinder. Y nosotros pues tenemos una gran variedad de figuras. Lo increíble es que tenemos aquí como su basecita de acrílico para posarlas. Y que no estén ahí todas aventadas. Que están buenas, la verdad están bastante buenas. Y creo que valen como $250 pesos. Unos $12 dólares americanos. Entonces creo que están bastante bien. Sobre todo tratándose de figuras que son importadas. Y no las podemos encontrar ahí en cualquier tiendita a la esquina. Pues yo creo que vale la pena revisarlas. Y ahora sí, esas líneas siempre me han llamado la atención. Porque obviamente les digo nunca me tocaron. Pero pues sí las he visto bastante. Hay muchos tan aventurados a comprarlas. Hacerles revisión. Y es que esta línea Super Battle Collection del año 1996. 1996 marcó para muchos la infancia. Porque teníamos, sí recuerdo haber tenido alguna. Que no sé, yo creo que me la compré en algún tianguis o algo así. Porque recuerdo perfectamente haber tenido un Goku. Que pues justo le cambiamos aquí como su traje. Y lo teníamos ahí todo exhibido y todo desnudo. Cosas del diablo, ya lo saben. Y era bastante increíble. Creo que eso era lo padre, ¿no? Que de niños pues jugábamos a destruir a Goku. Y que se le terminaba cayendo toda la ropa. Eso pues significaba como que tuvo una gran pelea. Y lo increíble es que no se han cotizado tanto pues tomando en cuenta los años. Más o menos nos comentan que están desde los $600 pesos hasta los $900. Y creo que pues vale la pena revisarlas. Darle aquí un vistazo. Sobre todo si son fanáticos y coleccionistas de Dragon Ball. Pues son figuras que no pueden faltar ahí en la colección. Y de igual forma tenemos bastantes acá. Es así, desconozco completamente las líneas. Vemos que son algunas figuras igual clásicas. Vemos ahí un poco los detalles de la articulación. Y vean, esa ya se ve un poco descolorida. Eso sí, pues es un efecto del tiempo. Y lo más increíble, pues que ya tiene sus años. Ahí le falta su mechoncito a Goku. No, no, no. F ahí por el mechoncito de Goku. Y tenemos un buen de variedad para que le vayan echando el vistazo. Uy, vean nada más. Esta sí me acuerdo completamente. Esa sí me tocaron. Esa sí fue en mi infancia. Y de hecho hace poco que visitamos ahí la Friki Plaza. Pues nos encontramos con esta línea. Uy, vean nada más. A Bellito. Está buena, eh. Para su momento, para su tiempo, la articulación. Era increíble. Y además tenemos un intercambio de manos. Uf, no, no, señores. Qué golpe a la nostalgia con estas figuras. Y yo siempre recuerdo que quise a Trunks y a Vegeta porque ese Goku sí lo tuve. Entonces, pues ahí mi niño frustrado está bastante feliz en este momento. Y por último, esas figuritas las recuerdo. Pero no tengo noción de qué línea era. Solo creo que eran como de batalla. Los poníamos en unos como arenas de batalla y se ponían a pelear. Había cochecitos. No, no, no. No estoy muy seguro porque igual. O sea, esas recuerdo que salían de la primaria. Y había una señora que las vendía. Y en un día del niño, recuerdo que mis papás, pues, me compraron un conjunto que tenía como cuatro figuritas. Imagínense nada más. Costaba 60 pesos. Y en ese momento, pues, era así como de cara. Así como de, wow, no manches. 60 pesos por un juguete tranquilo, riquirricón, eh. No te quieras ahí gastar toda la millonada. Pues, señores, ahí lo tienen. Fue una increíble visita. Sobre todo, pues, la oportunidad de ver muchas líneas. Creo que me hubiera encantado tomarme más tiempo. Hay figuras, por ejemplo, nos faltó Banpresto. También algunas figuras de Jack Pacific. Esta sabemos perfectamente que son las figuras más buscadas. También un poco la línea de GT. Creo que, sí, señores, esto amerita quizá en algún momento una segunda parte. Ahí está. Les paso nuevamente el contacto porque luego me regañan. Luis, ¿para qué enseñas si nada más antojas y no vas a compartir? Pues, ahí los pueden contactar para que luego no me echen pleito. Y todos, al igual que yo, tengan oportunidad de contactarlos. Y llevarse su tremendo figurón con todo y bigote a casita. Así que, señores, llegó el momento de la verdad. Y hagamos que esa colección de Dragon Ball crezca aún más. Y ahora sí, señores, preparen su onda vital porque tenemos un tremendo señor figurón con todo y bigote aquí en la mesa. Pues, ahora sí, como muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo, como votaron, por todos aquellos que votaron por esa casa de Dragon Ball, finalmente compramos. Ahora sí, nos aventuramos a tener una nueva figura en nuestra colección de figuras de esta línea de Dragon Ball. Y vean nada más, vean nada más, señores, qué figurón tenemos aquí. Tenemos nuestra figura de Goku, una de las que salieron apenas en 2021. Y esta propuesta, porque creo que apenas lanzaron una nueva figura, Fewars anunció una figura. Yo cuando la compré dije, rayos, eso sería interesante, pero no le hace esta. Yo creo que también es una muy buena opción. Y es que, como vimos a lo largo de este video, a lo largo de esta casería, hay muy buenas propuestas en cuanto a Fewars. Sé que tenemos por el otro lado la línea de Dragon Star, que son dos líneas completamente diferentes. No es como para estarlas comparando, porque la propuesta, pues, una es mucho más accesible. La otra con Fewars es un poco más elevada. Tenemos más puntos de articulación, tenemos más accesorios. Creo que esta va enfocada a ese coleccionista más exigente. Y Dragon Star es como un punto intermedio para los chavitos, para los que quieran figuras de colección. Y tengamos la posibilidad de adquirir una, pues, a un precio más o menos regular. Esta nos costó, si no me equivoco, 800 pesitos, lo cual estuvo bastante bien. Porque por lo regular que he visto, no estoy tan adentrado, no soy un super máster de Fewars. Pero, nuevamente, las figuras estándar están entre los 1000, 1400, más o menos unos 70 dólares. Y hay algunas mucho más deluxe, algunas que ya tienen su tiempo, que están mucho más caras. Entonces, pues, sí están un poquito más elevadas. No es tan fácil estar comprando este tipo de figuras. Pero el día de hoy vamos a comprobar que este tipo de piezas, señores, chulada completa que son. Porque valen completamente la pena. Y viendo un poquito, ahora sí vamos a entrarnos a sacar a nuestro querido Goku. Que esta es una de las versiones que yo quería tener en la colección. Porque, pues, hace ya algunos mesecillos nos compramos lo que es la versión del Super Saiyan Fase 1. Tenemos a Goku Super Saiyan Fase 3, que es esa figura, wow, sumamente recomendada. Creo que también anda un poquito cara, pero es una gran figura. Y, obviamente, me faltaba tener a su versión normal. Me habían comentado que no existe una versión fase 2. No lo sé. Igual si tienen el dato, compártanmelo allá abajito en la caja de comentarios. Y, wow, señores, vean nada más. Esta es la primera figura que yo tengo de Dragon Ball. Del personaje de Goku, pues, en su estado normal. Más o menos en ese tipo de propuesta y de escala. No, 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 señores. Esto, a los 10 años, me volvía loco, ¿no? Me volvía loco porque llegó, hubo un tiempo en mi vida, cuando estaba más chavito. Creo que fue cuando iba en la primaria, que me trabé con Dragon Ball horriblemente. Me sabía todas las canciones, me ponía a jugar, a lanzar mis Kamehameha. Los juguetes, los poquitos juguetes que tenía, me fascinaba. Siempre salía a la primaria y era como con la señora que vendía los juguetitos bootleg. Siempre comprar esos juguetes de color transparente, que era como de 2 pesos. Y te ponías a jugar, eran momentos maravillosos. Y, pues, afortunadamente, ya que somos más grandes y tenemos un poquito de billuyo, pero somos irresponsables. Pues, nos podemos hacer ese tipo de figuras. Está buenísima, señores. Vean nada más. No, no, no. Ahora entiendo por qué Fewars. No, por qué Fewars es Fewars hoy en día. Y me parece que esa es como la mejora de una nueva versión que teníamos del personaje. Le quitamos aquí sus protecciones porque, afortunadamente, pues, viene bien protegida la parte de las articulaciones. Oye, está buenísima, ¿no? Se pasen, vean nada más. Bueno, ok, dejamos tantito la figura porque si no, vamos a dejar aquí todo el charco de baba. De entrada, lo que vemos en el blister, pues, tenemos varios intercambios de manos. Que eso es un gran detalle porque nos permite tener posiciones muy dinámicas de Goku en sus poses de batalla. Cuando hace la teletransportación, cuando hace el Kamehameha. También, una de las cosas brillantes es que tenemos tres intercambios de rostro. Como pueden ver, aquí tenemos a Goku completamente feliz. Tenemos a un Goku más serio, a uno en posición ya de batalla. Y a uno gritando eufóricamente, así de, no, ya valiste. Pues, ya saben, como son los típicos gritos de Mario Castañeda. Que ahí está. Otro tema muy aparte. Mario Castañeda, el increíble trabajo que ha hecho con Goku. Que muchos lo han comentado. El doblaje en español de Goku. En algunas ocasiones ha llegado a ser hasta superior que en su voz de origen. Porque sí nos pone la piel chinita. A mí, yo creo que una de las referentes es cuando se transforma por primera vez en Super Saiyan Fase 1. Cuando está peleando con Freezer, creo que ese momento te eriza la piel. Es como de, wow, bro, esto sí es otro nivel. En ese momento, nuestra vida cambió por completo. Y ahora sí, ya vimos un poco la parte de los accesorios. No hay mucho que decir. Ya sabemos que Fewars nunca decepciona en la parte de los accesorios. Y de entrada, viendo la figura, wow. Está la articulación. Esto es lo que me encanta, la articulación de los Fewars. Es mantequilla en un sartén. Apenas la tocas y se desliza, uff, deliciosamente. Esto, yo siendo animador, lo veo y digo, no. Señores, esto de verdad, para una animación en stop motion, hace que se te caiga la baba por completo. ¿Terminas? Eso sí, terminas completamente emocionado y contento. Porque tenemos articulaciones sumamente fluidas, muy buenos puntos de articulación. Creo que aquí lo que sobresale en mucho es la parte del traje, el plástico. Creo que Fewars ha hecho un gran trabajo en estos años, mejorando un poco ese color del plástico. Lo vemos de mucho mejor calidad. Los puntos de articulación cada vez se ven un poco más discretos. El intercambio de manos también se puede quitar sin ningún problema. Es muy fácil de estarla retirando. No tenemos problema de que se nos puedan llegar a romper. Pero, pues, obviamente siempre hay que ser muy cuidadosos. Y creo que la parte del modelado es lo que más acierta. Aquí vemos un poco el cabello, el rostro de Goku. Y tal cual, es como si lo estuviéramos viendo en la caricatura. Vemos a un Goku completamente en escala, muy proporcionado. Pero, señores, es una gran pieza. De verdad, es una gran pieza. Y creo que en este momento, pues, mi objetivo, primero, yo creo que será formar todas las transformaciones de Goku. Hasta Jete. Porque todavía no le quiero meter a Super. Es una gran cosa que ni siquiera he visto, ni siquiera me han entrado a ver Super completamente. Y quizá de ahí, poco a poco, ir completando como los personajes secundarios. A Picoro, a Gohan, a Krillin, Freezer, Vegeta. Puedes tener ahí nuestro conjunto de los Guerreros Z. Yo creo que eso es uno de los objetivos que, pues, yo creo que va para largo plazo. Pero poco a poco, pues, de vez en cuando nos vamos a dar nuestro gusto de meterle a Dragon Ball Figures. Ya con tres figuras en la colección les puedo decir, vale la pena. Si ustedes son grandes fanáticos de Dragon Ball, si les gusta ese tipo de figuras. Creo que se amerita meterle al cochinito unos cuantos meses y, pues, juntarle ya cuando tengamos. Y ahora sí, hacernos de ese tipo de figuras. En Amazon a veces las hemos encontrado un poco más accesibles. Pues, hace algunos años no había forma humana de poderlas encontrar. En su mayoría eran de importación, eran muy pocos los lugares donde las tenían en venta. Están un poco más caras. No sé, la verdad, ahí desconozco qué pasó. Pero la distribución de Bandai con Figures de repente explotó. Porque sí me llegó a encontrar una gran propuesta de figuras. Algunas más caras, otras más baratas. Pero ya no solamente está cerrado a un solo lugar a encontrarlas aquí en México. Ya tenemos muchas opciones. Está Amazon, está en lugares como la Friki Plaza, el Rock Show. Hay algunos tianguis que han encontrado este tipo de figuras. Centros comerciales, Sambors, Palacio de Hierro, Liverpool, Juguet y Bici han traído este tipo de piezas. Así que, pues, afortunadamente ya tenemos como nuestra forma de poderlas encontrar. Y en conclusión les puedo decir, este Goku de Figures, esta figura es una completa joyita. Ahora sí se lleva su sello de tremendo señor figurón con todo y bigote. Y no me arrepiento para nada de tenerla en la colección. Eso sí, creo que es un poco más vicioso decir, pues ya tengo tres, voy para la cuarta. Y de ahí, pues, no sé cuándo vaya a terminar. Pero sin duda alguna, vale la pena. Es una gran figura. Yo creo que esta pieza, tenerla ahí en nuestra colección, pues, nos despierta un poco esa nostalgia. Nos regresa a ser niños cuando queríamos gritar y transformarnos en Super Saiyan Fase 1. Que eso siempre vivirá aquí en nuestro corazón. Así que, señores, déjenme acá bajito en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció esta figura de Goku? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Ya la tienen? ¿No la comprarían? ¿Qué figuras tienen ustedes en su colección? Ya lo saben, déjenlo justo acá bajito en la caja de comentarios. Pues, señores, como siempre, si les gustó este video, no olviden regalarnos ese poderoso like. Suscribirse a este gran canal. Pero, sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Y ahora sí, de mi parte, les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!